Bienvenidos a Mosh TV. Bienvenidos a Mosh TV. Y hasta conocemos a las mismas personas. A las mismas personas sin querer. Lo que es la vida. Es mi camino, mi Dios. Ya no te tiene un destino, ya te lo entiendes. Sí, es Doña Lucha. Una de las favoritas. Pues fíjate que de las que más me piden. Sí, verdad, es la que más me piden. Porque hace como mucho... A mí me gustaría que te escucharan como Edith Márquez. Porque la verdad es una reina para cantar. Sí, Edith Márquez es una fregona, la verdad. Es una fregona. Es una chingona para que sepan ustedes. Sí, una chingona, la verdad. ¿Qué te canto Edith Márquez? La que más te guste. Es fabulosa, la verdad. Bueno, yo qué les puedo decir, Doña Lucha, Edith Márquez, Chabelo. Ay, bueno, ya tú, bueno, ¿por qué me vas a apenar? Pues párate tú. ¿Sabes qué más? Otro. Soy como Barney, ¿no? ¿Cómo Barney? Ay, yo. Pues un poquito. ¿A quién más imitas, pero de hombres? Porque eres la única que imita a hombres así, bien. No, ya después ya salieron más. No soy la única. Ya, ya, ya existen más. Sí, pero tú fuiste la pionera en eso. Ay, bueno, pues eso dice la tele, ¿no? Oye, pues mira, imito a Alejandro Fernández, a Chabelo, a Armando Manzanero, Mijares, José José, señor Francisco Céspedes, Emanuel, el Buki, ahí más o menos ya nos salieron. Margarita Solís, Dan Sebastián, y estamos ahí integrando poco a poco más. ¿Y la chica de Hugo la tienes? Fíjate que esa no, está como que todavía en un ensayo, pero ya traigo ahí una baladita buena de, de señor Emanuel. ¡Ah! Cállanos un poquito de, de alguno de estos hombres. De los que, que tú quieras. ¿Qué estará bueno? Fíjate, voy a estrenar acá a José José, porque nadie me lo ha escuchado. Nadie lo ha escuchado, somos primis. Entonces, ¡ay! ¡Qué suave, como de tanto ser primisioso! Este, de José José, ¿qué estará bueno? ¿El triste? El triste, no, se me hace que esta que, que me gusta, que me llega. Esa, la búsqueda. Esta que me llega, ya sabes. Este, lo que un día fue, no será, ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. ¡Ahí estuvo algo de José José! Y Chabelo vino. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Muchísimas gracias. Oye, cuéntanos, de Chabelo. De Chabelo, cuéntame. Que, 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 estaba totalmente contento con su imitación. ¿Qué le haces? Sí, me dijo que, bueno, el día que, que lo hice en parodiando, tuve la oportunidad de platicar con él. Y bueno, me felicitó, me dijo que nunca se había visto caracterizado. Bueno, que alguien lo caracterizara. Y mucho menos que, que, una mujer, ¿no? Una mujer, claro. O sea, dice, he escuchado que dos, tres personas me, se burlan de mí, me dijo. Se burlan de mí. Yo al principio pensé que te estabas burlando de mí, pero después cuando te vi y vi que ya habías, ya habías hecho con Alejandro, pues creo que es, es parte de una admiración y de un respeto. Yo, por supuesto. ¿Quién no creció con Chabelo, no? Todos. O sea, todo el mundo creció con Chabelo. Y la que te asfixia, digo, la que te asfixia, es este, ay, que son el que hambre tiene. ¡Papá! No, este, y digo, pues fue algo con la que todo mundo creció y, y de alguna manera, pues para mí era como muy importante no dejar ese personaje, porque como te digo, yo siempre me identifico en algo, o en algún aspecto de la vida del, del, del artista o del personaje, tiene que ver con mi vida. Con tu vida, persona. Es correcto. Pues más, más no podemos saber de Carla Delfín, los dejamos para esta segunda parte que viene posteriormente. Regresamos en la siguiente entrevista con Carla Delfín. Gracias, Carla. No, no, al contrario, gracias. Te agradezco mucho. Gracias a ti por la invitación. Gracias. 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 Gracias.